Vaya, qué aburrido estoy. ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Voy a llamar a Holly a ver si quiere hacer algo conmigo. Hola, Holly. Soy Ben. Sí. ¿Quieres hacer algo conmigo hoy? Genial. Pues, ven a mi casa. Sí, te espero. Adiós. Qué bien. Va a venir Holly a jugar. Es mi mejor amiga y con ella me lo paso súper bien. Oh, vaya. Seguro que es ella. Voy a ir a abrirle. Ya voy. Hola, Holly. Qué rápido has llegado. Has venido súper rápida. Pues sí, porque yo también estaba súper aburrida. Y he venido súper rápida para que tengamos más tiempo para jugar. ¿Y a qué jugamos? Pues, podemos jugar a escondite si quieres. ¿Qué te parece? Ah, genial. Por mí perfecto. Me encanta esconderme. Vale. Pues, venga. Te toca esconderte. Y así yo cuento. Vale. Uno, dos... ¿Y yo dónde me escondo ahora? Será mejor que suba a su habitación porque aquí no hay ningún sitio donde puedo esconderme. A ver, a ver. ¿Dónde me escondo? No sé. Vale, ya sé. Me esconderé detrás de la mesa. Seguro que aquí no me ve. Dieciocho, diecinueve, veinte. Ya voy. Espero que estés bien escondida. A ver, a ver. No, parece que por aquí no está. Subiré a mi habitación. A ver. Vaya, pues, por aquí no la veo. Holly, Holly. ¿Pero dónde está? No la veo por ninguna parte. Holly, ¿dónde estás? Vaya, pues, no sé dónde está. ¡Eh, Holly! He escuchado tu risa. Vaya, estabas ahí. No te había visto antes. Te has escondido súper bien. Pues sí, me he escondido muy bien. Sabía que no me ibas a encontrar. Pero sí me ha escapado la risa. Mira, tengo un muñeco nuevo. ¡Hala, es precioso! ¿Te apetece que juguemos con él un rato? A mí me encanta. Vale, genial. Pues, tú eres el padre y yo soy una amiga que viene a visitaros, ¿vale? Vale, perfecto. Pues, ven, haz como que llamas a la puerta. Vale, me parece muy buena idea. ¡Toc, toc! ¡Oh! ¿Quién será? Voy a mirar. Diga. ¡Ah, hola, Holly! ¿Qué haces aquí? Pues he venido a visitarte. Y a ver a tu nuevo bebé. Tengo muchas ganas. ¡Ah, genial! Pues, ven, estábamos a punto de irnos al parque. Si quieres, puedes venir con nosotros. ¡Ah, pues, genial! Me apetece mucho. Ven, vamos. ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos al parque de verdad? No, no. Vamos a mi jardín. Allí tengo columpios, así que nos lo pasaremos genial igual. Vale, perfecto. Venga, vamos. Vaya, la verdad es que me encanta tu jardín. Tienes un montón de cosas para jugar. Pues sí, mis padres me pusieron esos columpios. Y son muy divertidos. Y son muy divertidos. Aunque a veces, cuando estoy solo, pues me lo paso mal porque es muy aburrido. Ya, normal. Pues yo puedo venir siempre que quieras. Genial. Pues, ¿le damos el biberón ahora? ¿Te parece? Mira, le he puesto la trona. Ah, genial. A ver. Venga, pequeño. Tómate el biberón. Yo creo que le gusta. Está muy contento. Sí, sí que le gusta. Mira. Sí, el biberón le encanta. Sigue dándoselo, Holly. Vale, un poquito más. Venga, que ya no te queda nada. Ya casi lo ha terminado. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más, pequeño. Vaya, se lo ha terminado todo. Oye, volvemos para casa. Hace un poco de frío, la verdad. Vale, genial. Volvamos para casa. Venga, vamos. Ya estamos aquí. Pues, ahora tiene que irse a dormir, ¿verdad? Sí, a dormir, pequeñito. Que pases buenas noches. ¿Y ahora qué jugamos? ¿Qué te apetece hacer? ¿Jugamos al fútbol? Vale, a mí también me encanta el fútbol. Genial. Pues, venga, vamos. Habéis estado adentos al vídeo, chicos. Entonces sabréis quién fue el que se escondió detrás de la mesa. ¿Fue Ben o fue Holly? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Queréis ver más vídeos de Mundo Animado? Pues solo tenéis que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el círculo que hay en el medio para suscribiros a nuestro canal. Adiós.